¡Hola! ¿Cómo estás? Rogarle a mi mamá Fue una travesía horrible Fíjate que ya habíamos llegado al aeropuerto y los boletos se nos olvidaron Estando en el aeropuerto Regresamos, venimos, o sea, en safe Y ya agarramos el avión Pero llegamos a tiempo y listos Ya estamos acá Pues yo dejé de ir a la escuela y pues dije en mi trabajo que iba a ir a un retiro A menos, a menos, gracias, gracias Tuvimos que hacer un montón de cosas Tenemos muchos perros y tener que dejarlos todos listos para poder venir y el trabajo Espero que no vea a mi jefe esto ¡Ahhh! Pasaron un avión ayer desde Tosca Gutiérrez, llamas Y ya estamos preocupados porque el coronavirus está aquí Todo terminó señores, no tenemos escapatoria ¡Pero no importa! Pues había visto el año pasado el EDC Lo había visto y... Como que quedé muy integrado en venir a ver el festival Compré el boleto en segunda fase Se complicó bastante como venir de Central América a México y no conocer a nadie Los conocí a ellos a través de la música y estamos aquí Yo literal le tuve que rogar a mis papás porque no me querían dejar venir por el coronavirus, coronavirus Yo le tuve que decir a mis papás que me compraran los boletos porque... No hay más Me llevan por mi cumpleaños 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 ¡Primero que nada! ¡Claro! Inventar el trabajo que estuve súper enfermo Ir al seguro, sacar una incapacidad falsa Eso sí es The Gunsters ¿Para qué andamos? Con tal de no fallar el EDC Como cada año Pues principalmente yo compré la pre-venta desde septiembre Porque ya me estoy preparando para el evento desde un año atrás o algo así Y pues siempre con mucha energía y con mucha pasión esperamos el evento Nos preparamos económicamente y emocionalmente también Sinceramente trabajear, trabajear, echarle ganas para poder disfrutar ese fin de semana poca madre ¡Trabajar! ¡Trabajar mucho! ¡Trabajar mucho! ¡Claro que sí! Pues justo participé en una... como dinámica para ganarme unos boletos y pude venir Pues sí ganó y pues ya me invitó a mí, se ganó un pase doble y aquí estábamos los dos ¿Qué buena onda? No, pues la verdad fue un regalo de mis papás para que pudiera venir porque pues fue mi cumpleaños y les pedí mejor el boleto para que estuviera acá ¡Participamos en un concurso! Lo programamos con anticipación desde la primera fase y pues fuimos preparando que es lo que nos estimamos a poner con bastante tiempo Realmente solamente meternos a la plataforma y comprar los apuntos Sí, de eso es todo ¿Desde septiembre? Sí, es sencillo